La soledad es una ingrata a la que se le va agarrando el gusto Con un alto riesgo de parar completamente enamorados de ella La soledad es un hotel que no es de nadie, es una cama que no es mía Es despertarme a las 3 de la mañana y no saber dónde está el baño La soledad soy yo La soledad es la gota de agua en la llave del baño que dejaste prendida Y que no quieres apagar por no sentirte solo La soledad es como un suplicio ingenioso de la naturaleza Que hace que nos encontremos con nosotros mismos para poder valorar a los demás La soledad es un espejo que no miente La soledad son ese montón de sonidos que no escucha nadie pero que hacen demasiado ruido La soledad es un poco de suplicio ingenioso de la naturaleza La soledad es un poco de suplicio ingenioso de la naturaleza